Lesslie Águila y sus mensajeros del amor Ay cervecita tú me ayudarás a olvidarme de ese ingrato amor Ay cervecita tú me ayudarás a olvidarme de ese ingrato amor Que borrachita te juro que he de llorar de esos recuerdos que no puedo olvidar Que borrachita te juro que he de llorar de esos recuerdos que no puedo olvidar Ay cervecita consuela mis penas este martirio también este dolor Ay cervecita consuela mis penas este martirio también este dolor Que borrachita te juro que he de llorar de esos recuerdos que no puedo olvidar Que borrachita te juro que he de llorar de esos recuerdos que no puedo olvidar Y tomaré una y más cervecitas para olvidar tu amor Lesslie Águila y sus mensajeros del amor Ay cervecita tú me ayudarás a olvidarme de ese ingrato amor Ay cervecita tú me ayudarás a olvidarme de ese ingrato amor Que borrachita te juro que he de llorar de esos recuerdos que no puedo olvidar Que borrachita te juro que he de llorar de esos recuerdos que no puedo olvidar Ay cervecita consuela mis penas este martirio también este dolor Ay cervecita consuela mis penas este martirio también este dolor Que borrachita te juro que he de llorar de esos recuerdos que no puedo olvidar Que borrachita te juro que he de llorar de esos recuerdos que no puedo olvidar Vasper Estudios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!